¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a la clase de la Tamaña Clash! Amiguitos, imagínense que la princesa Peppa Pig nos vino a visitar desde su castillo y nos va a enseñar unas figuras y unos colores jugando bingo. ¿Están listos amiguitas? ¡Sí! ¡Vamos a aprender! Ok, vamos. ¡Peppa! ¡Sí, sí, sí! Entonces, ¿qué hacemos primero, Peppa? ¡Vas a sacar una tarjetita de aquí! ¡Oh, ok! ¡Vamos a sacarla! ¡Wow! ¡Una estrella verde! ¡Nelita! ¿Qué? ¡Estrella verde! ¡Estrella verde! Tienes que mirar a ver si tienes una estrella verde ahí. No, no tienes. A ver, yo. ¡Oh! ¡Amiguitos! ¡Yo sí tengo una estrella verde! ¡Oh, wow! ¡Mami! ¡Tú sí eres muy suertuda! Ahora tienes que ponerle una bolita roja a tu estrella. ¿Ok? ¡Oh, ok, ok, ok! ¡Wow! Amiguitos, ¿pero ustedes saben cómo se dice estrella en inglés? Star. Star. Repítanlo, amiguitos. Star. 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 Muy bien. Ok. Bueno, Nelita, te toca a ti sacar la tarjetita. Ok. ¡Luna! ¡Luna, amiguitos! ¡Wow! ¡Una media luna! ¡Amiguitos! ¿Ustedes saben cómo se dice media luna en inglés? Mira, aquí está la media luna. Sí, Nelita, pero tiene que ser amarilla. ¿Tienes una amarilla? No. No. A ver. Pero me la quiero. Yo tampoco tengo amarilla. Vamos a sacar otra tarjetita, ¿ok? Ok. Bueno. ¡Wow! ¡Una estrella amarilla! Star. ¡Otra vez sacamos una star! ¡Wow! ¡Wow! Ok. Pero esta vez es amarilla. Nelita, ¿tú tienes una estrella amarilla? ¡Wow! ¡Sí, Nelita! Nelita, tienes que poner una bolita roja en la estrella amarilla. ¡Muy bien! Nelita, te toca a ti sacar tu tarjeta. ¡Oh! ¡Octágono, amiguitos! ¡Un octágono verde! Y octágono en inglés, amiguitos, se dice octagon. ¡Wow! Peppa, ¿y tú sabes que es un octágono? ¡Sí, sí! ¡Claro que yo sé! Nelita, un octágono es una figura que tiene ocho lados iguales. Como puedes ver en la figura. ¡Wow! ¡Qué interesante, amiguitos! Bueno, vamos a sacar otra figurita. ¡Wow! ¡Amiguitos, ¿qué es esto? ¡Ustedes saben! ¡Rectángulo, amiguitos! ¡Rectángulo! ¡Un rectángulo rojo! ¡Wow! ¡Yo tengo uno! ¿Tú tienes uno? No, yo sí tengo uno. ¡Wow! ¡Ya llevo dos! ¡Me faltan dos! ¡Y gano! ¡Wow! No, yo tengo uno mía. ¡Tú tienes uno, pero no tienes rectángulo rojo! ¡Tienes café! En esto te sale, ¿ok? Bueno, amiguitos, ¿ustedes saben cómo se dice en inglés? ¡Rectángulo! ¡Rectángulo! ¡Wow! ¡Repítanlo, amiguitos! ¡Es Rectángulo! Bueno, Nelita, toca a ti. ¡Yo quiero ganar! ¡Yo quiero ganar! ¡Yo quiero ganar! ¡Yo quiero ganar! ¡Wow! ¡Nelita! ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Tú sí sabes! ¡Tú sí sabes! ¡Muéstrales! ¡Muéstrales! ¡Un rectángulo café, amiguitos! ¡Aquí está! ¡Wow! ¡Tienes que poner la bolita roja! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Rectángulo! ¡Wow! ¡Sacamos dos rectángulos! ¡Ok! ¡Yo también tengo uno aquí! ¡Bueno! ¡Vamos a ver qué más! ¡Oh! ¡Otro octágono! ¡Míralo! ¡Como mí! ¡Míralo! ¡Como mí! ¡Sí! ¡Pero este es morado! ¿Tú tienes uno? ¡Octagon! 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 ¡A ver! ¡No! ¡Morado no tienes! ¡Ok! ¡Saca! ¡Saca la cajetita! ¡Wow! ¡Sacaste otra crescent! ¡Pero verde! ¡Yo no tengo! ¿Tú tienes? ¡No! ¡Bueno! ¡A ver! ¿Qué más hay por aquí? ¡Oh! ¡Nelita saqué una nueva! ¿Cuál? ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Círculo café! ¡Circle! ¡Circle! ¡Círculo! ¡Repítelo Peppa en inglés! ¡Circle! 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 ¡Repítanlo amiguito! ¡Circulo! ¡Dilo! ¡Dilo en inglés! ¡Circle! 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 ¡Bueno amiguitos! ¡A ver! ¡Un círculo café! ¡Yo no tengo! ¿Tú tienes? ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Bueno! ¡Un círculo azul! ¡Blue circle! ¡Blue circle! ¡Muy bien! ¡Amiguitos! ¡Repítanlo! ¡Blue circle! ¡Blue! ¡Es azul! ¡Blue circle! ¡Mamá que quiero jugar! ¡Wow! ¡Dile que saqué una tarjetita! ¡Mira! ¡Tú tienes uno azul! ¡Ponle la tarjetita ahí roja! ¡Mamá! ¿Qué es eso!? ¡Un círculo azul! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Tú sabes qué? ¡No sé! ¿Qué es eso? No sé. Un círculo rosado. Un círculo rosado. Pero mira, tú tenías el azul. Tienes que ponerle aquí el azulito. Rosado no tienes. Ok, yo sí tengo uno. ¡Guau! Míralo aquí. Ok. ¿Me dilo? Vamos a abrir. ¡Guau! ¿Qué es? Un cuadrado azul, amiguitos. Blue square. Cuadrado se dice square. En inglés. Square. Repítalo. Square. Wow, qué lindo. Yo tengo uno, Nelita. A ver. Amiguitos, ya voy a ganar. Nelita, a mí me falta un cuadrado amarillo y gano. Peppa, 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 tú sácalo, tú sácalo que yo quiero ganar. No, no, no seas mala. Yo quiero que Nelita gane. Peppa, pero si Nelita no lo saca, pues no gana. ¿Yo qué hago? Yo quiero que Nelita gane. Nelita, saca otra tarjetita a ver si ganas. Ok. ¡Guau! ¡Yo tengo! Amiguitos, ¿qué creen? Yo tengo uno. Nelita me ha de querer mucho. Me sacó el cuadrado amarillo que tanto necesitaba, amiguitos. Amiguitos, esperamos les haya gustado este show. Hayan aprendido las figuritas y los colores en inglés. Suscríbanse a nuestro canal y denos muchos likes. High five. Like.